Hola, ¿qué tal? Estás en Emilius BGS. Quiero agradecerles por la buena recepción que ha recibido el tutorial inicial sobre Spark y Person Segmentation. Vamos creciendo juntos en este camino hacia la creación de filtros de realidad aumentada para Facebook e Instagram. Hoy te presento un nuevo video tutorial de Spark R. El tutorial será sobre Spark Hand Tracker. Y antes de continuar, tienes que tener en cuenta que de vez en cuando actualizarán con más y más elementos para crear, dando varias opciones de desarrollo. Hand Tracker se puede decir que es una propiedad relativamente nueva. Y lo mejor de todo, que para desarrollar dicho tracker también es relativamente fácil. Ahora sí, vamos con el video. Tenga en cuenta que esta propiedad solo está disponible para Facebook, no es para Instagram. Si realizamos la opción Project Edit Properties, ambas opciones están con el check activado. Cuando hacemos clic a Add Object, vemos que Target Tracker y Hand Tracker no están disponibles. Por ello, tenemos que desactivar la opción Instagram para trabajar correctamente. Una vez realizado esto, ya podemos seleccionar Hand Tracker. Automáticamente vemos como el Hand Tracker aparece en la jerarquía de trabajo. Luego lo que vamos a hacer es agregar un objeto 3D. Existe una opción muy interesante llamada Library. Para hacerle clic, se abrirá una ventana que nos llevará a un panel de Sketchfab. Recuerda que previamente necesitamos estar logeados. Y una vez hecho esto, podemos buscar los archivos. Como yo, que busco en Milius VGS para descargar mi logo en 3D. Le damos a importar y aparecerá en los assets. Ahora, como ya hemos hecho esto antes, arrastraremos el elemento 3D dentro de la jerarquía de Hand Tracker. Como podrás ver, los videos predeterminados no muestran las manos, por lo que debemos activar nuestra cámara web. Cuando muestras la mano, automáticamente aparecerá el objeto 3D. Cada vez que muestres las manos, mi logo aparecerá, pero de manera muy exagerada. Lo que voy a hacer a continuación es editarlo. Yo trataré de redimensionar el logo 3D, pero te recomiendo que los elementos importados sean por lo general en el tamaño adecuado para que no tengamos problemas de peso, proporción, textura y más. Para este caso en específico, redimensionaré y ajustaré este elemento. Para que se mantenga el logo sin tener la mano levantada, le damos pausa a la plataforma para trabajar con tranquilidad. El proceso, como dirían mis amigos, se realiza al ojo. Se podría hacerlo más rápido si sabemos las dimensiones que queremos proyectar, pero para este ejemplo en específico, lo que quiero es mostrarles las posibilidades de edición. Ahora vemos como en la imagen de mi cámara web, el objeto se va ajustando. ¡Suscríbete al canal! Una vez que tengamos el tamaño que queremos, vamos a probarlo en el dispositivo. Para ello, hacemos clic a Send to Device y luego Send to the App. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te pareció este pequeño tutorial? Es relativamente fácil. Lo que yo te he enseñado es el uso de un tracker. He abierto una puerta para que tú puedas experimentar con elementos 3D, imágenes, GIF, videos, bueno, en fin, tantos elementos para crear un proyecto inmersivo interesante. Este es todo por el momento. Si quieres saber más sobre el mundo de la realidad aumentada en tutoriales, reviews, futurología y más, suscríbete en este momento. EmiliusBGS se despide. ¡Bye!